¿Qué pasa si una víctima de trata de personas pasó absolutamente por todos los tipos de violencia? Una víctima de trata de personas pasó absolutamente por todos los tipos de violencia. Pasó por la violencia emocional, pasó por la violencia sexual, pasó por la violencia psicológica, por la verbal, por la física, pasó por el abuso sexual y las violaciones. Hay que trabajar en la restitución de la autoestima de esa persona y volver a devolverle a la persona el valor de la vida. Y para esto necesitamos un equipo sí o sí interdisciplinario. Una trabajadora social o un trabajador social que es el que va con gusto. ¿A qué? A conocer esta realidad. El psicólogo, usted tiene que gustar y entender cómo tenés que levantar de la nada a una persona que perdió toda su dignidad porque se la mataron. Un abogado tenés que tener, entonces, trabajador social, psicólogo o psicóloga y un abogado o abogada. Cuando el equipo del Programa Nacional de Rescate llega a un allanamiento, es el primer equipo que tiene contacto con una víctima. Las fuerzas de seguridad no hablan con las víctimas. Si es necesaria una asistencia médica, en lo inmediato se la traslada a un hospital. Si no, se la lleva al refugio para que pueda descansar, para que pueda comer, para que pueda vestirse adecuadamente. Y al día siguiente se le hace un control médico y luego recibe un acompañamiento psicológico y social hasta el momento en que está en condiciones de prestar declaración testimonial. Y después de eso, recién intervienen los equipos de desarrollo social de la Nación y los competentes en cada una de las provincias en la asistencia posterior integral a la víctima. En el municipio no hay ninguna política de asistencia a las víctimas. Hoy, la verdad es que no hay nada y las víctimas cuando son rescatadas son asistidas en lugares que no están preparados profesionalmente para poder asistirlas. Una persona se va a poder recuperar más en la medida que también se puedan garantizar sus derechos básicos. Y bueno, en ese sentido, eso lo tiene que hacer el Estado, nacional o provincial. Y cuanto más contemos con esa herramienta, más vamos a poder ayudar a estas mujeres a salir de esta situación. Gracias.